¡Feliz día, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4128. Para este martes 25 de enero, supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. ¿Juegan ya las baloteras, apostadores? ¡Mucha suerte! Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores, atentos. Dorado, mañana su número está aquí. 6-5-6-3. 6-5-6-3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!